¡Muy buenas jugones y jugonas! Bienvenidos a XCOM, soy el Barbarroja y vamos por nuestro sexto capítulo ya de XCOM, si no recuerdo mal. En la última misión, en el último vídeo, tuvimos el informe del consejo, si no recordáis o si no lo habéis visto, o animo a que lo veáis para que sigáis la historia completa de cómo va avanzando la serie. Y nada, en este capítulo vamos a ver la próxima misión, a ver qué tal nos va. No voy a liar más, hoy no le voy a dar a un jugador o multijugador a cargar partida, porque quiero, así no me equivoco, directamente voy a entrar en la partida, así que ¡Dentro partida! Les enviaremos al interior de la frontera egipcia. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Barra el lugar de adicción, identificar amenazas, autorizar todos los blancos hostiles. Como antes. Y antes hemos matado, ¿cuántos hemos matado chicos? Dos y dos, que han sido los dos que han cagado, luego dos que estaban sueltos. Eran seis. Eran seis. Y nada, él dice. Bueno chicos, yo creo que esto lo he dicho millones de veces, pero ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando se empieza una misión? Reconocer el mapa. Reconocer los bordes, aquí tenemos un borde. Seguramente estamos en el centro, así que el borde... Mira, el borde está aquí porque la cámara está haciendo este movimiento, ¿veis? Que me hace como manzan y tal. Aquí está el límite. Por ahí debe estar el límite. Sí, ahí está. Así que no me gusta mucho esta posición que tenemos porque es que no tenemos absolutamente nada para cubrirnos. Y estamos puesto por todos lados. Pero bueno. No quiero que abra la puerta, quiero que haga guardia y ya está. El francotirador. Que se coloque ahí. Asalto. Mira, aquí tiene su obturdidor. Vale. Estoy ahora mismo un poco... un poco asustadizo porque es que como me hagan una emboscada aquí, es que no tenemos... O sea, una emboscada por aquí, por este flanco. ¿Dónde me cubro? No tengo nada. Tengo que empezar a posicionar a la gente detrás de los camiones. Pero claro, no puedo colocarlos aquí porque si me vienen por aquí... Estamos en la misma. Así que... Nada, a rezar. A rezar. Este hombre... Este hombre, por nada, me lo traeré aquí. No hay blanco disponible porque no quería que disparara. Quería que hiciera guardia. Mmm. Una azotea. Y ese ruido que estoy oyendo no me ha gustado. Porque eso indica otro nuevo tipo de alien. Que es muy puñetero. El francotirador no tiene... Normalmente, si hay alguna cañería o algo en los francotiradores... Bueno, los francotiradores. Todos los soldados pueden escalar. Por ejemplo, esta cañería... Esta cañería va a ir genial para el francotirador porque seguramente suba aquí. Y todo lo que haga allá por fuera... Me lo cargo. Pero... Me temo que la mayoría de los aliens van a estar dentro por lo que he oído. Sertoide. 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 Mira. A lo macho. Eh... No quería hacer lo que he hecho. Vale. No quería. Pero bueno. Ya que estoy... Ya que estoy... Lo que voy a hacer va a ser retirarlo. Retirarlo. Tírate porque no quiero que te la juegues. Tú desde aquí tienes... Tienes disparo de los dos. De ese, vale. Pero de aquel. Ah, vale. Bueno. Bueno. Ese... Ese no resulta tan peligroso como aquel. Aquel tiene buen ángulo para darme. Así que... Vamos a intentar hacerle aquel. Y cuando digo intentar me refiero a eso. El francotirador. El francotirador. Es que aquí... Ahí va a ser muy descarado. Y... No tengo muchas más posiciones. Como no me lo traiga aquí. Pero aquí... Me la juego a que se abra el otro y me dispare. Me gustaría meterlo aquí. Me gustaría meterlo aquí porque creo... No. La otra pared. Así que tampoco puedo meterlo ahí. Pues... Me lo traigo aquí. Y que se cubra. Vale. Pues... Me los voy a traer a todos para acá. Creo que me los voy a traer a todos para acá. A guardia aquí. Y aquel lo voy a... Este lo voy a dejar. De escolta por si nos flanquean por aquí detrás. Que tengamos un punto de visión por lo menos. Este sextoide. ¿Qué le va a dar? Guardia, ¿no? Pues no. ¿No ha disparado? Coño, lo había oído. Joder. Qué grima dan. En serio. O sea. Que hay una pared. Y una puerta. ¿Cómo coño le va a dar? O sea. O sea. Me lo explica. Me lo explica. Me lo explica. ¿Por qué no lo entiendo? Con 1%... 1,49. ¿En qué quedamos? Venga, dale tía. Sí señor. Muerto y fuera. Muerto y fuera. Y este. Este. ¿No lo ve? ¿No ve a ese? Hostia, que no lo ve tú. Ah no, que estoy con la otra. Ya. Calla, 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 calla. 51%. ¿Cuánta vida te queda? Todo esto. Uf. Delicado, eh. Estás delicado. Es que te voy a traer aquí. Y le voy a dar utilidad al francotirador. Le voy a dar utilidad al francotirador. Que te va a curar la herida. Calma, soldado. Ahí está. Perfecto. No quiero más bajas. No quiero más bajas. Hablo como... Los generales. Guardia. Sí. Y tú. Te van a disparar. Y lo sabes. Pero bueno. Ah, pues no. Pues vaya mierda de guardia está haciendo este. Ah, bueno. Que su guardia. Fijad el rango que tiene su guardia. Una mierda. 65% con la escopeta. Por favor. A la cabeza. Sí, señor. ¿Habéis visto lo que ha hecho? Salió ahí un... Un rollo raro. Bueno, pues... Este va a seguir haciendo guardia. Esta mujer va a hacer guardia. Es que me estoy temiendo. Me estoy temiendo lo peor. Me estoy temiendo lo peor. Que va a haber alguno aquí arriba. Y me la van a liar. Pero pardísima. Y no quiero. Porque fijaos como... Como de juntos los tengo. Pero bueno. Guardia ahí. Estos ya van a empezar a entrar. Y... Perdón. Uy. La piernecilla. Digo. Esta vez estoy hablando. Que vayan avanzando un poquito. Que nos vayan dando algo de visual. Tú. Te estás aburriendo. Ya que ya se has venido. Para acá. Tú te vas a venir. Mira. Míralo. Míralo. Esta es una vista inquietante. Por no decir algo peor. Sí. Es difícil distinguir dónde acaba el material orgánico. Y dónde empieza la máquina. No va a ganar ningún concurso de belleza. Desde luego. No. Desde luego no. Toma puntería chaval. ¿Veis? Esa es la importancia de los rifle láser. Porque con un rifle láser dando le estaba muerto. Y esto es lo otro que os decía. Fijaos que está volando. Me puede flanquear por arriba. Lo cual es una putada. Pero bueno. Este está en guardia. No le puede dar. Es posible que le dé. Es imposible. Tururu. No le des. No le des. Por favor. No le des. Menos mal. Menos mal. Macho. Te has quedado para el arrastre. Te has quedado para el arrastre. ¿Qué hago contigo? No puedo disparar. O sea. Ha ido alguien ahí. Te pueden fundir. Así que. Te vas a meter aquí. Te vas a curar. A ti mismo. Venga ambientador. Venga. Un poco de brise. El francotirador. El francotirador. Lo puedo traer aquí. Y que se resguarde. Espero. Espero. Espero que se resguarde bien. Mira. Esto se las puedo liar. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? A ver. Este está resguardando. Ya no lo ves. Qué putada. Me la he jugado. Porque si llega a ver alguno por aquí. Vamos. Blanco facilísimo. Pero quiero hacerle un. Surprise motherfucker. Este se va a pegar un carrerón. Porque necesito que me dé un poco de avanzadilla para esta. Porque esta va a ser. La siguiente. Esa va a venir aquí. Y va a ser una guardia. Hemos matado un sextoide. Míralos. 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 Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay cosas. Tres. Tres. Porque fijaos el movimiento que han hecho. Están arriba. Están arriba. Están arriba que lo que os decía. Un 60% de este. En la cabeza. Por favor. Te. Te mato. Te mato, tío. Te mato. Te mato. Aquí vienen. Hola. Madre mía. La que no ha liado. En un momento. Ahora qué. Ese tiene un 37. Ese tiene un 13. Es que no quiero dispararle a ninguno de esos dos. Quiero dispararle a ese. Sí. Pero hoy viene estoy jugando muchísimo. Mira. Por favor. No sea como el francotirador. Tú eres coreano. Tú no. Tú no eres como el chino. Cómo se nota. Cómo se nota onda de calidad. Por favor. No sé. Es muy arriesgado. No. No, 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 no. Es muy arriesgado, eh, pero bueno, voy a hacer una locura, YOLO, como se diría, en Twitch. Tres de daño, tío, que lo sabía, es que lo sabía. Con esta, con esta no voy a tener ángulo, desde aquí, desde aquí, no lo sé, desde aquí no lo sé, pero bueno, me la voy a traer aquí, y no veo a nadie, que me lo temía. Uh, 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 un segundo, un segundo, un segundo, porque creo que podemos hacer aquí, no. Bueno, 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 espérate, espérate, espérate. ¡Allá va una! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, ha salido la jugada. Y ahora, el perfecto sería si este, de aquí, lo ve, que no lo está viendo, pero si me lo traigo un poquito más para acá, si me lo traigo un poquito más para acá, tampoco lo ve casi. Sí, qué pena, si me llega a salir esa jugada, si nos sale esa jugada, chavales, nos coronamos. Ah, ¿a quién coño va a disparar? Ah. Ah. Fuf. Fuf. Hostia. El que quedaba de arriba. A tomar por culo la protección que tenía. A ver. Lo primero es lo primero. Este debería de quitarlo de aquí, la verdad. Es carne de cañón. De aquel. Aquel me lo puedo intentar cargar. No sé qué tengo aquí o lo aquí. Me lo tengo que quitar. Este lo tengo que quitar de aquí. Este lo tengo que quitar de aquí porque es que encima no me quedan botiquines. Encima no me quedan botiquines. Bueno, vamos a hacer una cosa antes. No, ese es el que menos me molesta. Ese tampoco. Ese tampoco. Un 60% a este de cerca y un 81 al de allí. ¿En serio? 75% de crítico. Pues venga. Falla la otra vez. Menos mal. Menos mal. Y este. Pues te puedo aturdirlo. Te ha tocado. No, que no tengo la contención a alguien todavía. Todavía no tengo la contención a alguien. No puedo aturdirlo, creo. Entonces. Entonces. Desde aquí no lo voy a ver. Es que me la juego, vamos. Me la juego infinito. Es que ahí no me puedo quedar. Así que. Tiqui, 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 tiqui. Sí, sí. Sí, sí. Y cuando no, no va a ser otro. Y mira, ahí aún así lo ve. Pues disparale. Toma. El misterio de las balas que atraviesan la pared. Quiere hacer una cosa con este. Estirar la granada de un. Pero no la voy a tirar. No la voy a tirar porque el falang de tirado está bastante bien protegido. Entonces simplemente lo voy a traer aquí. Y voy a montarle una guardia. Este va a quedarse ahí. Esta mujer. Es que había. Creo que quedaba un flotador. Bueno, el flotador era este. Todos ya han muerto. Ese sectoide y este sectoide como mínimo queda. Me la juego mucho si la saco. No sé lo que hacer con ella. No sé. Porque es que no tiene ninguna posición defensiva. Así que vamos a intentar que se descoloquen ellos. Y vamos a aprovechar la guardia. Que todavía no le hemos sacado mucho provecho. A ver si ellos hacen algún movimiento en falso. Como por ejemplo este. A ver si baja. No. No baja. Si no me mata el francotirador. Un francotirador. Que espero que no. Hostia. ¿Qué le va a dar ahí? ¿Está en serio? Ah. Digo mira. Me mata otro. Que nos cuesta la desgracia. Mátalo. 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 Y te perdono. Y te perdono lo de antes. No. No tienes mi perdón. No tienes mi perdón. Un 13% este y un 21S. No lo sé. Tú. Tú sí puedes disparar la de aquí. Bueno. 30%. Why not. Ya. Ya lo sé que no ha dado. Ya lo sé que no ha dado. Ya lo sé que no ha dado a Mika. 21 y 13. ¿Cuánto daño tiene la escopeta? No. Me he equivocado. Me he equivocado. Es que si haces clic en el arma recarga. Y pasa el turno. Qué putada. Qué putada. Hay una puerta trasera aquí. Puerta trasera. Interesante. Ey, tío. Píllate un portátil para mí. O algo, ¿no? Ya que está. Este caballero. 49% disparo de contención. Sí, 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 sí. Aunque lo contenga va a seguir haciéndolo. Qué putada. Qué putada que aunque lo contenga lo sigue haciendo. Y le da el francotirador. Cómo no. Cosa que el francotirador no ha conseguido hacer. Venga, la mocha. Tómalo. Y tú, muerto. Objetivos de operación conseguidos. Bueno, pues. Ha estado tensa la cosa, ¿eh? Pero al final. Ha salido bien. Ha salido bien. Ya ha llegado nuestra nave. Otro ascenso. A ver lo que tiene aquí. Teniente. Disparo incapacitante. Permite al francotirador disparar un tiro con un escopo que estropea el arma principal del objetivo. El objetivo puede recargar para reparar el arma. El disparo no puede infringir impacto crítico. Dos turnos. No. Quiero las escanes de batalla. Quiero decirlo. Sé lo que hace de antes. Y de dispositivo escaneado que al lanzarlo. Que no haya fuente de misión durante dos turnos. Solo puede usarse dos veces por misión. Es que por favor. La visión aquí. OP. OP. Y el. Y el. Y el. Y el. Otro amigo este. El asalto. Vamos. El chuleta. Le han puesto una. Chuleta. Gijón chuleta. Qué cabrones. En cada uno el primer disparo de reacción contra la unidad. Contra la hostilidad falla. Pero no, no, no. Espera, espera. Más 30% de primera de crítico contra el objetivo adyacente. La bonificación se reduce al alejarse del objetivo. Sí, por favor. Que este va a ser un macho. Porque lo llaman chuleta. Herido, herido y herido. Otra vez herido. Autosilidad de flotador. Cadáver, cadáver, cadáver. Podría haber avisado antes, cabrón. Pero bueno. Ya está. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Y en el próximo episodio veremos qué misión nos depara el futuro. Porque no sé ahora qué tipo de misiones tenemos que conseguir atrapar a un alien, eso seguro. Pero bueno, vamos a ver en el futuro cómo lo conseguimos. Nada, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, dadme difusión en vuestras redes sociales, retweets, comentarios en el canal. Lo que queráis. Sin vosotros no soy nadie, ya lo sabéis. Así que nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¿Qué tal, chicos? Antes de que acabe el vídeo, quiero presentaros a La Trastela. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a su página web. Y ahí podéis encontrar venta online de cojines de diseño y de gran calidad a un precio bastante económico. Latrastela.com y latrastela.es. Ambas direcciones funcionan para la página web. Aparte, quiero aclararos que yo no gano nada absolutamente por este vídeo. No cobro por la publicidad, no cobro por la comisión de venta, no cobro absolutamente nada. Simplemente quiero ayudar a un amigo que está empezando con su empresa, que es esta. Y creo que una de las maneras para poder ayudarles es presentároslo a vosotros. Así que ya sabéis, si queréis cojines de diseño y calidad, latrastela.com o latrastela.es. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!